La Brigada Médica del Ministerio de Salud llegó hasta los barrios de la curva en Puerto Bolívar. Los médicos de diferentes especialidades atendieron tanto a adultos como a niños. Sino que realmente el médico se toma su valoración, su tiempo, y esto pues hace que el usuario se quede con una atención de calidad y de calidez para que pueda ser resuelto su problema en el momento de que acude nuestra unidad móvil. Los ciudadanos agradecieron esta acción al representante del Ejecutivo, a quien días atrás en una reunión le pidieron se brinde atención por parte de las distintas entidades gubernamentales. Sí, por parte de la gobernación, el gobernador nos ha respondido, nos están respondiendo las autoridades porque el día de ayer también estuvieron los de la empresa eléctrica y esperemos que esto no sea por primera vez. Esperemos que esto se esté dando cada tres meses por lo menos en los sectores de las atenciones médicas para los niños. Entonces yo felicito al gobernador que está haciendo esto de traer a los médicos acá para que ellos puedan ayudar a la comunidad en sí y así poder proteger a la comunidad más que todo a los niños. Se aprovechó allí también para colocar la vacuna contra la influenza, la misma que sirve para contrarrestar gripes y demás. Estamos aquí con nuestra unidad móvil, se está brindando atención de medicina general, odontología, psicología y también pues estamos con una brigada de vacunación de la influenza. El día de mañana ya vamos a incrementar lo que es la vacuna COVID para que las personas de este sector puedan acceder a la vacunación en su territorio. Señalar que la brigada permanecerá por varios días en el sitio y se irá coordinando para que otros sectores también se beneficien. Marta Contento, Fusión Informativa. Gracias.